Muy buenas a todos equipos, soy Marils Aboud de Lean4Football y hoy analizaremos a uno de los jugadores que más están despuntando en el fútbol mundial, más conocido como Pedre. Tiene una estatura de 1,74 y 60 kilogramos de peso. Decido el 25 de noviembre de 2002, es decir, que solo tiene 18 años, pues ya se ha convertido en una pieza clave del nuevo Barça y es por ello que ya ha debutado con la selección absoluta de España. Hay que decir que a este chico ya se le compara con dos de los mejores mediocentros de la historia, Iniesta y Xavi, en mi opinión, teniendo más similitudes con Iniesta por su estilo de juego, el cual veréis en breves. Si os interesa ver esta comparación podéis ver, después de este vídeo, los dos grandes análisis que tenemos de estos históricos del fútbol. Recordad que al final del vídeo os dejaremos unas conclusiones y entrenamientos para poder mejorar las habilidades que comentaremos ahora. Bueno, antes de empezar en materia te pido que nos dejes un bonito like y que te suscribas y actives la campanita si todavía no lo has hecho para no perderte ninguno de los muchos tutoriales, análisis y vídeos sobre físico y nutrición que subimos todas las semanas. Y bueno, después de esto vamos a darle equipo. Para ponernos en contexto en este vídeo veremos a continuación donde se posiciona la visión de juego y control del balón, su forma de ratear y esconder el balón, su disposición defensiva y su habilidad de tiro a puerta. Vale, ¿y dónde se posiciona Pedri? El Barça actualmente juega con una formación de una especie de 5-3-2 en donde Pedri se encontraría como medio izquierdo o volante izquierdo. Pues nada, en el vídeo lo veréis al revés, puesto que si no, no salta al copyright. Maldito sea, señor de YouTube, por favor, no nos chapes el vídeo. En esta formación, cuando el Barça ya se encuentra en campo contrario, Alba jugaría de carrilero izquierdo. En este momento Pedri se obriría su posición en el campo quedando muchas veces pegado al central contrario, dejando al Barça con dos medios que en este caso serían Busquets y De Jong. Esto, obviamente, depende de la jugada y en el momento, pero en los vídeos que veremos a continuación lo veréis muchas veces ahí. En otras ocasiones Messi, como es obvio al tener mucha libertad en el campo porque es buenísimo, iría a pedir el balón y Pedri cogería esa zona dejando a Dembélé los balones al espacio y él más al pie. Pases entre líneas y visión de juego Lo que más me impresionó de Pedri es su habilidad para meter pases en línea y su inteligencia y visión de juego. La capacidad para entender los movimientos de sus compañeros es abismal y sorprendente, puesto que todavía es un jugador muy joven. Claramente, gracias a los grandes movimientos de Messi, pues se le hace más fácil jugar, eso a cualquiera. Pero su habilidad para interpretar el juego y levantar la cabeza para ver esos pequeños gestos y desmarques, pues... Como veis, no todos los jugadores son capaces de hacerlo, y menos a una edad tan temprana. ¡Gracias! 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 Tenemos que tener en cuenta que al ser un jugador con gran visión de juego, le da un plus a la hora de saber que hay a su alrededor! Es decir, tiene más posibilidades de tomar una buena decisión. Como podemos ver, aparte de ver las líneas abiertas de los rivales, cuando conduce el balón lo hace súper bien, porque busca siempre el espacio vacío para que no le roben el balón. También haciendo que le salga en defensa, es decir, hace una conducción en diagonal y así poder meter mejor el pase entre líneas al espacio libre. Forma de regatear y cubrir el balón. Aquí es donde podríamos decir que es donde más se parece a Don Andrés Iniesta, puesto que al igual que el de Fuentalvilla, Pedre no es un jugador que para regatear realice regates extravagantes ni nada por el estilo, sino que utiliza su rana habilidad para esconder el balón. Como se puede ver, aleja el balón de los contrarios haciendo conducciones muy pegadas al pie y cambiando de pierna de conducción constantemente. Aparte de esto, a pesar de como he dicho anteriormente de tener 1,74 de altura y un peso de 60 kg, utiliza muy bien su cuerpo para ponerlo siempre entre él, el balón y el contrario, de tal manera que es muy difícil robársela puesto que al mínimo contacto le harían falta. Alguna visión periférica del juego y saber dónde se encuentran los contrarios le es mucho más fácil esquivar las entradas de los rivales con recortes, amagos y croquetas. ¡Gracias! 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 Labor Defensiva Está claro que Pedre no es un jugador que destaque por su habilidad defensiva, puesto que no es el tipo de jugador que sería Casemiro o Kanté. A pesar de esto, Pedre sí que es un jugador que se esfuerza en sus labores defensivas y que siempre intenta recuperar la posición cuando el equipo pierde el balón. Hay que añadir que en varios partidos que he visto del Barcelona, cuando añade enlaces estadísticas de kilómetros recorridos, Pedre suele ser de los que más corre el equipo. Es decir, no es una estrellita que en cuanto no tiene el balón no aporta nada al equipo. Así que es un plus añadir a este chaval. Por ahora solo lleva un par de goles en todas las competiciones que ha jugado. Al igual que Iniesta, es un jugador que llegaba al área, pero para que tirase a puerta había que amenazarlo con una pistola para que lo hiciese. Pedre es ese tipo de jugadores que prefiere dar una asistencia o un pase entre líneas antes de realizar un tiro, pero como ves, en los goles que ha metido han sido por posicionarse correctamente en el área y buscar los puntos ciegos de los rivales para tener más espacio y sorprender. Esto es algo que solemos explicar sobre todo en nuestros análisis de cómo jugar como delantero. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, en conclusión podemos sacar varias cosas. Decir que Pedre es un jugador que domina muy bien el pase y el control del balón puesto que es capaz de levantar la cabeza y pensar adecuadamente la jugada. Esto lo puedes entrenar, por ejemplo, con los muchos entrenamientos y circuitos que tenemos en nuestro canal. En relación al relate, como he explicado a pesar de sus ventajas físicas, es muy difícil quitársela, puesto que lo compensa con una conducción muy pegada al pie escondiéndola de los rivales. Hay que decir que si ganase más masa muscular, es decir, un trabajo más acentuado en el gimnasio, podría ser hasta aún más difícil quitarle el balón. Por ello, queremos recordar que el apartado físico y nutricional os puede dar un plus como jugadores. En la labor defensiva es un jugador que también aporta, no su especialidad, pero ayuda. También hay que tener en cuenta que cada jugador tiene su rol en el campo, y el rol de Pedre no es que sea defender, sino hacer magia. Y por último, en los tiros, como digo, no es un jugador que destaque por esto. No por el hecho de que golpee mal el balón, sino porque no tira a no ser que la ocasión sea muy clara. Lo que está claro es que es un jugador muy inteligente y que sabe aprovechar los espacios y los puntos débiles de los rivales cuando la ocasión se lo permite. El caso, es un jugador muy joven que tiene un potencial increíble y por lo tanto puede ser que su estilo de juego vaya cambiando con el paso del tiempo. Como te he dicho antes, te dejo aquí abajo en la descripción algunos entrenamientos y tutoriales que puedes hacer para mejorar estas habilidades que hemos mencionado. Y bueno, ahora te preguntamos a ti, ¿piensas que Pedre puede ser el nuevo heredero de Chavio Iniesta? ¿Qué piensas sobre él? Dínoslo aquí abajo. Además de eso te recuerdo que puedes adquirir nuestros packs de entrenamiento y de nutrición los cuales te ayudará a pasar al siguiente nivel como jugador. Recuerda que subimos vídeos todas las semanas y no te olvides de apoyarnos con un like y suscribiéndote aquí abajo para ayudarnos a crecer y que Youtube nos posicione el vídeo, que eso siempre viene bien. Dar por último las gracias a aquellos que nos apoyáis tanto en Patreon como en Youtube y un abrazo chicos y nos vemos en siguientes vídeos equipo.